¿Qué es lo importante en la siguiente fase, después de todo el proceso de impugnaciones que estamos llevando a cabo, es el control y el seguimiento en las empresas, en los centros de trabajo, para de alguna manera comprobar que las sentencias de nulidad se están cumpliendo y se aplican las condiciones laborales correctas y allá donde no se esté haciendo bien el proceso y donde no estén cumpliendo las empresas, presentar denuncias y demandas y hacer todas las acciones necesarias para que sirva de algo toda la campaña y que no sea solo una campaña judicial, sino además de acción sindical.